Hola chavales, ¿qué tal estáis? Soy Billy, vamos a divertirnos un rato con el Pierce of the Kingdom. Vale, estaba de camino a la atalaya, lo iba a hacer fuera de cámaras el acercarme a la atalaya y de repente me he encontrado con este santuario. Así que, vamos para adentro, me voy a ir ya a dormir, que mañana vuelvo a madrugar, así que voy a intentar grabar solo esto, grabarlo medianamente rápido y si eso, vuelvo, vuelvo básicamente. El arte de saltar, pues con motor porque soy yo. El arte de saltar, ¿saldrá por aquí algo? No. Ahí más o menos está centradito, tal. Vamos a ver. Tienes que caerá una pelota. La fase completada. Vale, esto es lo sencillo. Cae otra vez de ahí. Vale. O sea, coger este. Vamos a rotarlo. Vamos a ponerlo aquí. Apoyado. A ver si no se cae. Me queda lavadico. Vale. Ahí. Vamos a bajar. Acoplamos. Nos caerá sin eso. Quizás demasiado, ¿no? Otra vez medianamente centrado. Quizás esto es demasiado empinado, ¿eh? No llega. Igual debería ser más empinado. Vale. Vale, punto. Primero vamos a conseguir esto de aquí. Vamos a conseguir esto de los aves de San Cristo. Vamos a quitar esto y vamos a mover este de aquí. Un poquito para aquí. Vale. Lo primero es lo primero. El cofrecito de marras. No entiendes por qué hay esa escalera, tío. Pues vamos a tirar este. Acaban de entrar en mi cuenta de Twitter. Y no me gusta. En Lituania. Dispositivo iPad. ¿Qué me estás contando? Es que aparte yo no tengo este. Bueno, da igual. Vale, tengo que ponerlo como más empinado. Tengo que ponerlo así. De empinado. Así no se me va a sujetar aquí, ¿no? No. Y de hecho es muy poco empinado. Así es muy poco. Venga, quítate. Es que si así no me va. Así. Hacia aquí. Mira menos, ¿no? Bueno, si me lo pongo aquí. Y me lo planto aquí. Así. ¿Qué decís? No es más empinado, pero... Sí más... Más seguido, ¿no? Vale, perfecto. Pues ya lo tenéis ahí. Solucionamos el tema. El asunto. ¿En realidad para qué están estas escaleras, tío? No quiero bajar por bajar, pero... Pinta que ahí hay algo. Vale, en este tampoco hay cofre. Pues nada. Una cosa menos. Vamos a acercarnos un poquito cerca del atalaya. Con este creo que son tres, ¿no? Los que tengo. No, ya tengo cuatro. Podría coger... Más resistencia, ¿eh? Vamos en un momento a por más resistencia. Y volvemos a teletransportarnos aquí. Y vamos a la atalaya. Me parece que es lo correcto. Acercarnos a la atalaya, ¿vale? Solo acercarnos. Así que... Vamos con el mapa. Aquí. Al fuerte vigía. Es lo bueno que tenemos ya localizado un sitio donde rezar. Y que no te ponen ninguna limitación de cuántas veces reces en esa estatua. Entonces, te vienes aquí todo el rato y listo. Necesito, después de completar un círculo, yo creo que necesito ya corazones. Básicamente, porque para el subsuelo nos vienen muy bien. Necesito reforzarme para el subsuelo. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Joder, dago la vuelta al... al revés. Vale, con cuidadito. Mira, el trick también está con el Tears of the Kingdom. Más resistencia. Bueno, más contenedores de vigor, vamos a decirlo así. Perfecto. Y me quedará uno para completar el círculo. No sé cuántos santuarios son. La verdad. Pero bueno, se ve que hay bastantes santuarios. En el Breath of the Wild ¿cuántos eran, tío? Eran bastantes. No sé incluso si llegaban a a cincuenta y tantos o o incluso más. Voy a buscarlo un momento. Santuarios eos of the Quinto. ¿Cuántos? Ciento cincuenta y dos santuarios. Y Breath of the Wild ciento veinte. Ciento veinte. Decía ya que es de cincuenta. Y una leche que tengo más. Con un poco de suerte puedo escalar esto y saltar hacia allí. Volando. ¿Puedo apoyarme aquí? Estaría bien, ¿eh? Sería lo suyo. Sí. ¿Puedo apoyarme? Pinta que sí. Sí. Pinta que aquí puede haber un coloc. No me llama nada la atención como que pueda haber un coloc. Vale. Vamos en esta dirección. A ver. ¿No eres un coloc tú? No. Vale. Vamos a por esa. Hay un pesado de esos. Tengo que ir en esta dirección, ¿no? Sí. Es que como veo otro de fuego como había en ese. ¿Y esto qué es? Uh. Pues vamos ahí y tenemos otro santuario. Así que perfecto. Vamos a llegar hasta ahí y dejo el el videíto. ¿Vale? Tampoco hay que abusar. Aquí tenemos unos cuantos enemigos que me dan pereza total. Es que no han cambiado nada el el tipo de combate. El tipo de combate no estaba mal del todo en el Breath of the Wild. Sigue siendo exactamente el mismo pero quizá un pequeño cambio. más. Adorno mi carreta posta del bosque. A ver si no me dan si no hay misióncita si no hay gente con exclamación no les voy a hablar. Lo he decidido no es que tenga prisa por jugar pero comas seta retía. Uh el ¿cómo se llamaba este tío? Arriba arriba en el cielo no quiero hablar contigo. Vale vamos a al santuario desbloqueamos esto y ya está. Ahí arriba pinta color le tira para atrás vamos a abrir el santuario pero no lo voy a hacer en este caso. Lo marcamos lo dejamos ya vale lo dejamos marcado no lo voy a hacer voy a ir avanzando hasta la atalaya a ver si encuentro un algo más pero que no creo ¿eh? ¿qué tengo que hacer? Tengo que subir para la atalaya tengo que subir ya tengo mucha resistencia ¿qué tengo que coger aquí? y después de hacer lo de la atalaya ya me teletransporto porque entiendo que a este me puedo teletransportar efectivamente acaba de caer un pedrusco a la humia tío ¿qué miedo tengo a que me caiga aquí un pedrusco? ¿tengo algo que fusionar? pues mira vale pensé que nos iba a romper tengo que ser sincero que pensé que nos iba a romper pues lo dicho me acerco a la atalaya llego investigo qué es lo que me toca hacer porque no creo que esté para hacer ya y después de hacerlo de la atalaya ya me ya me investigo qué es este santuario y por saltar una primera vez no voy a llegar debería llegar ¿no? si 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 incluso por impulsarme otra vez más yo creo que no pasaría nada pero mejor ir seguritos no caernos y ya está pues sí yo creo que hubiese podido perfectamente a ver vamos a subir esto ya lo he visto ahí guardando ya cuando pone guardando me da a mí que va a haber un algo yo creo que va a haber un alguito tenemos que estar a tiro de piedra ¿no? ya de la atalaya ostras cuando pone guardando es porque hay un algo os lo he dicho ¿sí? ¿o no? pues dame la razón chicos dame la razón que no cuesta nada sale gratis a ver qué es lo que tenemos que hacer aquí contadmelo vosotros venga venga recupérate vale algo más que fusionar porque no se puede pues nada si no se puede desacoplar esta piedra de ahí me quiere decir algo no sé lo que pero me quiere decir algo y esta tapa aquí también quiere decir algo menudo lío volvemos a vernos ahora perdona las pilas en pleno caos y eso las ruines gigantes han caído del cielo y le han dado un buen golpe a la atalaya como consecuencia se ha soltado de la cubierta estaba sobre la atalaya ahora sí que ahora mismo la cúspide tiene un agujero enorme y para el colmo la puerta también ha dejado de funcionar a causa del impacto creo que la puerta se abriría al activar el terminar del interior si puedo pero entrar en la atalaya vale pues vamos a entrar en la atalaya vamos a escalar si es solo escalar lo hago lo hago en vídeo es 20 minutitos me saco un vídeo del tirón y ya está porque al final tengo resistencia de sobra ahora mismo ya subí una vez sin tener aumento de resistencia pues ahora pues más más sobrado debería ir así que lo voy haciendo con vosotros que no me cuesta nada y pues un videito que me saco realmente espeluznante tener que hacer esto pero bueno eh ¿por qué me echas? ¿por qué se me ha caído? ¿por qué se me ha caído? ¿por qué se me ha caído ahí tío? pues yo pensé que iba a llegar sobrado sin necesidad de esto resulta que paré varias veces la otra vez porque si no o es una atalaya más más larga esta no lo sé lo que no he entendido es por qué se ha caído eh eso sí que no me no me gusta eh Link que te caigas así de buenas a primeras sí es verdad a este punto sí que recuerdo que tuve que parar pero el otro intermedio no sé no sé yo no sé yo Link ¿qué te está pasando por la cocorota? una buena atalayita esta eh para situarnos y abrir más una muy buena podemos quitarnos ya también nos quitar una runa y de esta seguro que podemos marcar alguna más uff es una cueva no es verdad otra granada ahí no veo Colog siempre es interesante ver desde lo alto no veo más atalayas por aquí esta pero esta va a estar bien fastidiosa esa atalaya es dos zonas más para allá me falta la atalaya de aquí mira un santuario ahí ya podemos hacer ahora no hacerlo sino marcarlo cuando bajemos de la atalaya esa ya la tenemos fijadita esa también son atalayas muy que estén muy alto la puerta la puerta bueno como te las has apañada para entrar pensaba que era imposible vamos a hacer esto omitimos y ahora sí vale hechito vamos a hacer esto lo que os dije hacemos esto escaneamos y y básicamente vamos a ese a ese santuario que está allá no me voy a liar a hacer islas ni nada lo marco como en el anterior y me dejo de chorradas vamos a ver dónde está no sé por qué tengo ahí una marca en la pantalla 7 eldin montaña de la muerte cordillera de eldin que apetecible unas islitas del cielo se me lo ponen así de fácil vamos a golpearle con esto ah que me está atacando otro fíjate tú fíjate tú lo que me has llevado así por la cara y me cachis en amar no quería hacer esto pero oye estoy entreteniendo es que al final me entretengo es que este juego es un vicio tío puedes decir misa pero al final y qué qué puedo no tengo nada para ponerme esto sería muy interesante para ponerme esas piezas tío no me voy a meter en esto he dicho que no entonces está como por este lado tengo que saltar hacia aquí eso no es eso no es ¿dónde está el maldito si esto es la atalaya? ahí está mierda voy a llegar lejitos voy a aterrizar lejitos pero bueno de un salto estoy tendré mucho calor aquí guardando eso es que aquí hay algo peligroso típico golem de fuego que no mola nada asador vale nos marcamos esto me lo marco y listo lo voy a dejando por aquí chicos espero que el vídeo os haya gustado os haya divertido os haya entretenido y nada una vez llegados hasta este punto solo espero que me recomendéis a vuestros amigos y además a vuestros enemigos espero veros pronto en el siguiente vídeo no me falléis